Después de los impropelios que nos mandó, que hubo cosas insolentes, se me dio a ver que salió la verdad y de un momento donde la temperatura mía se había elevado, porque no se estaba insultando después, recogió el barrilete y dijo que realmente lo que decía que el Estado no era transparente, que no tenía ninguna imputación personal para hacernos a ninguno de nosotros. Pero estoy augurado de que, mira, en Estados Unidos hay una defensa, una metodología de defensa que se llama la defensa canalla, que no tiene nada que ver con la presura, decirlo con los sabios centrales. La defensa canalla significa, digamos, cuestionar, agraviar, insultar al interlocutor para no incutir los pensamientos. Claro, claro. Disculpamos ideas, disculpamos pensamientos. Yo sé que el presidente es neoliberal y tengo respeto por los neoliberales. Ahora, cuando transven la Constitución Nacional, cuando violan los tratados internacionales, cuando no respetan la separación de poderes, ahí ya la cosa es descuidado. Ahora, Héctor, ¿usted no cree que en realidad van también contra la justicia laboral para llevar a fondo la flexibilización laboral que tanto están pidiendo y añadiendo y todos los días dando un datito más sobre ese tema? Héctor. Que no es casual. Hola. Sí, sí, ahí lo escucho. Digo que no es casual que haga esto. La persecución no es gratuita. Busca jueces complacientes que nos representen, que representen al neoliberalismo, no a la Constitución Nacional que juraron obedecer. Eso es lo que quiere el presidente. Ahora, la verdad es que creo que al haber un resultado contrario, porque hay mucha dignidad en los jueces. Mire, hay una juez cuestionada que está a primera ternada para llegar a la Cámara. ¿Cree usted que esa jueza va a llegar a la Cámara alguna vez? Pero hizo primar sus convicciones y su pensamiento. Y eso sí, que es tener envergaduras, convicciones, principios, ¿eh? No, y además me parece que ahí está clarísimo un libreto de campaña, porque donde sean lo nombran a ustedes o al kirchnerismo. Como ayer de la nada, por ejemplo, el intendente de Córdoba, en este conflicto que tienen con los laburantes, dijo, es culpa del kirchnerismo y de la expresidenta. Digo, es un libreto de campaña, sin lugar a dudas. Sí, la verdad, incluso hoy sabe que hay pedido una sesión especial hoy, diputado. Exacto, exacto. Para declarar esencial... Para tratar precisamente el tema de Córdoba. O sea, que ahí vamos a tener otra discusión muy viejas. Si el transporte es un servicio público esencial, a los efectos de limitar el derecho de huelga, ¿eh? Y claro, porque lo que quieren es limitar... Y esta discusión está zanzada hace cientos de... hace muchísimo tiempo. En la propia Organización Estranzada del Trabajo, donde vengo. ¿Y qué dijo? Así que, vamos a dar la discusión. ¿Y qué dijo Héctor sobre eso? Este es un gobierno que rompe huelgas. Rompe huelgas. Es inaudito. Héctor, ¿y qué dijo la...? Es un gobierno que no respeta el derecho constitucional a la negociación con... No digo que firme convenio, ¿eh? Por ejemplo, con los docentes, la paritaria nacional de docentes. ¿Pero cómo no se va a entrar alrededor de una mesa a negociar? Estas son cosas que a uno, la verdad, lo sublevas, ¿no? Héctor, ¿qué tal? David te saluda. David Cufré, ¿qué dijo la OIT sobre el tema del transporte, si es servicio esencial o no, servicio público? Que no es un servicio esencial. No es un servicio esencial. Claro, un servicio esencial sería... Un servicio esencial son los controladores aéreos, la provisión de agua potable, la sanidad, la energía y punto. Pues lo dice la ley nuestra, ¿eh? No hay que ir a la OIT, lo dice precisamente, ¿sabe qué ley es? 23.551. Es del año 1988, durante la presidencia del doctor Raúl Alfonsina, quien aprovecha de hacer un desarrollo nuevamente por lo que pasó estos días, yo estaba fuera. Pero igual el bloque se pronunció. O sea que, lo dice la ley que sancionaron los compas religiosos, los que cambiemos, ¿eh? Hay que respetar la ley, la constitución, la ley. El transporte no es un servicio público esencial. Los desmanes que ha habido durante el menemismo, nosotros discutimos muchas veces, miren. Los desmanes llegaron a establecer guardias mínimas, en servicios sí que eran esenciales, ¿no? Están hasta el 90% de los trabajadores. ¿Cómo podemos hacer una guardia mínima del 90%? Esto lo hacían durante el neoliberalismo de Menem. Ahora, vamos a ver cómo que se descuergan hoy, ¿no? Bueno, sí, van a pedir esto. A mí me parece que en el fondo está, esto es justamente lo que usted acaba de decir, Héctor. Buscan romper también el derecho de huelga y limitar el derecho de huelga en la Argentina, ¿eh? Lo han hecho ya con los maestros. Exactamente, exactamente. Como, bueno, el pago los días de sueldo. Además, no gastan decisiones judiciales, lo que es el derecho de desobediencia. Exacto. Se pasan a tabla rasa todos los derechos consagrados por la constitución y por la justicia también. Es decir, esto parece más bien autoritarismo con el gobierno republicano, ¿no? Totalmente, sí. Sí. ¿Y usted nota cierto rasgo de la marcha justamente hacia un gobierno autoritario en las últimas declaraciones de Macri? Y no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. A veces uno se comporta como patrón de instancia. El juez que dice una sentencia que no está de acuerdo con lo que él quiere, es que es un mal juez. Miren, si yo tuviera que hablar de malos jueces por los jueces que perdí, la verdad no queda ni uno a salvo, ¿eh? Claro. Y yo prohibí el contenido del fondo de la publicidad y digo, pero ojo, que acá se está excediendo, acá está legislando al poner un tope distinto. Eso lo hace el Congreso, no el Poder Judicial. Hay que tener esa amplitud también. Aunque me haya ido bien en la sentencia, si veo algo que no es correcto hay que decirlo. Pero con respeto hacia el otro. ¿A qué le parece el respeto a la justicia independiente? Si digo que no estoy de acuerdo con una sentencia en ese fallo. ¿A qué le parece el respeto que tiene algún fallo de la Corte? No, acá es el presidente el que le está faltando respeto a la justicia independiente, sin lugar a duda. Eso está clarísimo. Y arremeten y avanzan contra todo el Poder Judicial, ¿no? Porque quieren domesticar al Poder Judicial. Porque quieren domesticar al Poder Judicial. Porque es, digamos, cuando hay un Poder Judicial independiente, eso es lo que da seguridad jurídica y atrae inversiones. Porque eso pone límites al avance autoritario de un Poder Ejecutivo. Es el único que le puede ponerle el pueblo también movilizándose, ¿no es cierto? Y votando. Pero en la distribución de poderes que establece la Constitución, quien le pone límites a un avance autoritario, venga de donde venga, sea del Poder Legislativo o del Poder Ejecutivo o sea del Poder Judicial, si desaparece esa garantía que da el Poder Judicial, estamos todos en libertad profesional, ¿eh? Totalmente. Bueno, Héctor, abrazo grande y, bueno, en lo posible, bueno, me gustaría también que esté esta noche en el programa. Estás bien a hablar de mí. Bueno, un abrazo y muchas gracias. Un abrazo grande, chau, chau. Adiós.